Bienvenidos a mi canal de YouTube Letterbooks Para quien no me conozca, mi amor hoy me puede seguir en mi cuenta de Instagram Que ahí subo contenido de diario sobre libros, reseñas, updates, etc Y bueno, ¿qué tal con el vídeo de hoy? Pues como estoy leyendo en el título Os traigo un Reading Vlog La verdad es que tenía dudas de si haceros Reading Vlog, si haceros Vlog Porque hace muchísimo que no os hago Vlog Pero la verdad es que acabo de tener exámenes Voy a empezar ahora un poco de vacaciones de Semana Santa Y la verdad es que no me apetece estar grabando todo mi día Pero sí que tengo ganas de grabar un Vlog Es como... estoy como en una contradicción, ¿vale? Entonces he decidido grabar un Reading Vlog Enseñaros las lecturas que voy teniendo Porque la verdad es que esta Semana Santa quiero leer muchísimo Lo siento por el ruido, pero es que tengo la ventana abierta Porque hace un calor en Madrid que parece julio Y voy a morir de calor Pero bueno, lo que estaba diciendo Os voy a hacer un Reading Vlog Os voy enseñando las lecturas que voy haciendo Que la verdad es que tengo pensado leer bastante Y bueno, si veo que en algún momento me apetece grabar algo de mi día o algo Lo grabo y os lo muestro Así que va a ser un Reading Vlog Pero si hay cosas del Vlog, que no os extrañe Sé que esto ha sido como un trabalenguas Pero bueno, es eso Así que dentro vídeo Os voy a contar un poquito de qué va Lecciones de amor Que es mi lectura actual Como sabéis, el segundo libro lo leí hace poco en un Reading Vlog Me encantó Y bueno, ahora estoy con el tercero Ya llevo 120 páginas Y os cuento un poquito Básicamente elegí esta lectura Porque bueno, acabo de terminar exámenes Y ya sabéis que necesitaba algo ligero Algo que me enganchara Algo que me atrapara desde el minuto uno Y siempre lo digo con esta trilogía Los libros se enganchan desde la primera página Que es de las cosas que más me gustan Y bueno, tenía muchas ganas de conocer la historia de Nuria Porque Nuria es como la típica amiga Súper divertida, súper graciosa Pero después tiene como algo dentro Y le pasan cositas Entonces lo vamos a ir descubriendo a lo largo de este libro Después me gusta mucho que se vea como más la interacción entre ellas Porque siento que en el segundo libro No ha habido tanto de la amistad de las protagonistas Porque cada protagonista de cada libro es una de las chicas Y pues el personaje de Iván Es que me encanta su personalidad Pero también creo que le va a costar como mucho expresar sus sentimientos Y me gusta mucho el rumbo que está tomando la historia Eye for Proximity No es spoiler Pero básicamente para que veáis un poquito por donde va la historia Tienen que vivir bajo el mismo techo Entonces va a haber salseo, va a haber drama Y de momento estoy súper enganchada Y ya llevo 120 páginas Y tampoco es que me haya puesto muchísimo a leer Cosa que es de lo que Creo que es lo que más me gusta de estos libros Que es que Coges y lees súper rápido Hoy he estado leyendo un poco en una cafetería Y pues he venido a casa, he dicho mil cosas Y por eso estoy con estas pintas Porque son las antes de la noche y estoy agotada Pero bueno, voy a leer un poco antes de dormir Y os voy contando Encima, estoy en un momento tenso de la historia O sea, es que hay drama ya Hay ya drama y a mí ya me da la vida En este libro hay escenas tan cute Que me tiene chillando cada cinco minutos Es decir, que me he leído como 100 páginas ¿Vale? Ya llevo más de la mitad del libro No me queda absolutamente casi nada para acabarlo Es un vicio Pero mañana os autorizo todo mejor Y me voy a dormir ya Porque si no mañana no va a haber quien me despierte Bueno, sé que me vais a querer matar Porque estaréis diciendo Aroa, no te has movido de aquí Te ha pasado básicamente Es que he estado todo el día en la universidad Después con unas amigas de la uni Entonces literalmente acabo de sentarme a leer Son las 11 de la noche Así que voy a ponerme a leer Porque estoy súper enganchada en la lectura Creo que lo voy a acabar hoy O si no mañana por la mañana Me caen ya muy poquitas páginas Pero quería contaros un poco That date, ¿vale? Me gusta muchísimo que a lo largo de la historia Como que se vayan abriendo los personajes Vayamos conociéndolos más Y que haya como mini dramas Que te tienen atrapada Y algo que me está gustando mucho es eso Que te atrape Pues literalmente ayer me puse a leer Y me ventilé casi todo el libro Inconscientemente Entonces bueno, voy a ponerme a leer Creo que se va a venir bastante drama A partir del momento en el que estoy Así que vamos a ir viendo Ya lo he dicho varias veces Pero lo que más me ha gustado de estos libros Es la manera que tiene Irene De expresar los sentimientos De una forma como tan Tan bonita Y que consigas conectar tanto Y es que justo estoy viendo aparte Que me dan ganas de llorar todo el rato Porque es como Los problemas salen a la luz Y me dan ganas de llorar Terminaba lecciones de amor Lo terminé ayer por la noche Y ayer por la noche no os conté nada Porque estaba súper cansada Pero ya os vengo a contar mi opinión final Me ha encantado Creo que nos conté una historia muy bonita Que se va viendo Como esos sentimientos van surgiendo Como no es algo Siento que la historia igual Se puede interpretar un poco como insta love Pero no Porque son amigos del pasado Que al final vemos que en realidad No se odian Se aman Es como Siento que son friends to lovers Y a la vez enemies to lovers O sea Las dos cosas Me ha gustado muchísimo Conectado súper rápido Algo que me encanta de estos libros Es que literalmente Lo bebes O sea Yo me puse el otro día por la noche Y avance como 200 páginas del tirón Hay escenas muy cute Hay momentos muy bonitos Como poco a poco se van abriendo emocionalmente Como poco a poco van afrontando esas cosas Que le supone un problema La evolución entre La evolución de ambos Sobre todo de Nuri La relación de amistad entre las tres Que creo que en este libro se refleja puramente Y me ha gustado muchísimo más ver esa relación en este libro Que en los otros Como vemos también Como los otros personajes de los otros libros También pues siguen con su historia Los vemos ahí involucrados Y eso me encanta Pero sobre todo es que Nuri y Van Yo creo que me han enamorado al 100% Como ese forced proximity Les hace enamorarse Como se niegan esos sentimientos Pero se quieren Porque se cuidan el uno al otro Se preocupan el uno por el otro Y pues todo lo que tiene que afrontar Nuri Su pasado Como eso le va afectando y todo Me ha encantado Es verdad que igual Esto lo ha pasado demasiado rápido Y no sé Igual hubiera sentido que quería algunas páginas más Pero es que me ha encantado De verdad Os lo recomiendo Si no tienes un libro para salir Del bloqueo de lectura O lo que sea 100% recomendado Y ya que estoy Os voy a enseñar mi próxima lectura Que lo más seguro es que la empiece Hoy por la noche O mañana Pero bueno Es que hoy me voy a casa ya Tengo la maleta hecha y todo Voy a comer ahora Y me alargo Y tengo que editar el vídeo del domingo Que subí la semana pasada Lo tengo que editar hoy Entonces bueno No sé si tendré tiempo para leer Pero bueno Tengo muchas ganas de empezar Todos los lugares que mantuvimos en secreto De Inma Rubiales Ya sabéis que Inma me enamora El arte de ser nosotros Es uno de mis libros favoritos Hace poco leí Hasta que nos quedemos sin estrellas Que me encantó Entonces bueno Justo os hablé del vídeo la semana pasada De ese que lo tengo que editar hoy Pero bueno Básicamente tenía muchas ganas de leerlo Encima conseguí la primera edición Muy raro Porque lo conseguí hace unas semanas Al lado de mi casa En una librería Todo muy raro Pero ya lo tengo Y es que es absolutamente precioso Con las overlays y todo Y tengo muchas ganas de leerlo Sé que me va a hacer llorar Que me voy a emocionar Que todo Porque eso es lo que consigue Inma Con sus libros Así que ya os contaré más Cuando lo empiece Bueno Me siento un poco En la obligación De actualizaros Vale Hablo un poco bajo Porque son La una de la mañana Del domingo Y bueno Mis padres están dormiendo Así que Voy a actualizaros un poco El viernes Llegué súper cansada Después del tren Finalmente llegué a mi casa Me metí en la cama a dormir Y ya está Entonces no leí nada Ni nada Y el sábado No grabé nada Porque Sobre todo el día Con mis padres Con mi abuela Con mis amigos Entonces básicamente Pues no grabé nada Porque esto no es un blog Sino que es un reading blog Y decidí no meter la lectura La verdad Y hoy que es domingo Pues os grabé Algún clip Porque aproveché Que me fui a Me fui con mis padres Todo el día Por Asturias Me fui a Donde tiene las casas Mi abuela Que tiene unas casas En el pueblo Que es en Picos de Europa Y pues paramos en comer En Gagas Donín Súper recomendado Si venís a Asturias Y es verdad Que llegué a casa Y tenía intención De ponerme a leer Pero llevo como Muchos meses Queriendo volver a ver Intelestelar Es una película Que me flipa No la me flipa Ya os lo dije En el vídeo de los Oscars Tenía muchas ganas De volver a verla Y aproveché hoy Que estaba despierta Y tenía tiempo Porque es una película Que dura bastante Y que es bastante Intensita Entonces ponértela A las 11 de la noche No es una buena idea Entonces tenía tiempo Para verla Me la he visto Me encanta Os la recomiendo un montón Es una auténtica pasada La banda sonora es increíble La narrativa De los actores Todo es increíble Y básicamente Ahora me empecé Un poquito El libro de Ima Por fin Lleva muy poco Pero es que El prólogo ya es impactante Ya me lo había dicho La amiga mía Y después El primer capítulo Ya me lo he leído Y ya estoy como Bastante metida en la historia Siento mucha curiosidad Así que mañana ya Despejada Voy a seguir Porque hoy estoy muy cansada Mañana tengo que hacer Muchas cosas Pero mañana ya voy a volver A tener rutina de lectura Me pasa que Cuando tengo vacaciones O leo mucho en un día O no leo nada Pero bueno Os quería hacer Un pequeño update Contando un poco la situación Porque siento que Estoy grabando clips sueltos Y que estáis diciendo Has eliminado un día entero Y pues de otros Solo nos estás enseñando clips Pues aquí está la explicación Ya os dije Que este reading vlog Iba a ser un poco raro Así que eso Buenas noches El cambio me encanta Bueno básicamente Os cuento un poquito Porque voy avanzando Muy lentamente Con la lectura Pero no porque no quiera Hoy por la mañana Estuve leyendo una cafetería Después pues me fui Con mis amigas Al dentista Con mis padres En fin Después que llegué a casa Estuve viendo un poco De series Y al final Iba a leer Pero me he enchufado A ver El partido de la selección española Que en fin Un desastre 3-3 Empate Último penalti Hemos regalado goles En fin Un desastre Con mi padre Entonces ahora voy a leer Pero decir que me está gustando mucho Aunque avance lento Estoy bastante enganchada Creo que hay mucho drama Después lo de la lista Con Conor Todos los dramas familiares Que tiene ella El pasado El tema de la fotografía Que me interesa un montón Entonces bueno Me parece que empieza ya Muy fuerte Con mucho drama Y quiero ver por donde tira Y me está gustando mucho Ya sabéis que ahí Mal adoro Y bueno Tengo intención de avanzar más Me encanta que hay una broma De crónicas vampíricas Literalmente soy siena Todo se le justifica A Dio Salvatore Y tanto que se le justifica Todo que tengo Hasta un postre del en mi casa Vale Os pongo un poco En contexto Llevo todo el día Fuera de casa He tenido que ir al dentista He estado con mi familia En fin Bastantes cosas He conseguido avanzar Con mi lectura Vale Ya llevo como 200 páginas Un poquito más Y me está gustando mucho Hay bastante drama Veo que Algo que me encanta Es que no hay drama Solo por parte del protagonista Sino por parte de él Conociendo más A los otros personajes Conos, Lucas, etc Y no sé Me está pareciendo Bastante interesante Quiero avanzar un poquito más Pero me encanta Que aparezcan ciertos personajes De otros libros que amo Así que ya os comentaré más Porque estoy bastante Enganchada Y mi intención hoy Es leer bastante Ahora Porque es temprano todavía Y sé que puedo avanzar mucho Pero antes de Seguir leyendo Os quiero saber una cosa Que es que Bueno Me he propuesto La idea de que Al final Ya sabéis que pongo Muchos post-its En los libros Mirad Ya llevo bastantes Pero porque pongo post-its Por frases que me gustan Momentos que me parecen importantes Momentos que me hacen chillar En fin Pongo post-its por todo No tengo ningún tipo de control Entonces ¿Qué pasa? Que a veces me da pena Porque a veces Quiero buscar una frase Que me ha gustado un libro Y es prácticamente imposible encontrarla Entonces He decidido Apuntarlas en una libreta Pero que no es una libreta mona Así que me he comprado Esta libreta Que me parece súper cute ¿Vale? Ya os la enseñaré más por aquí Mi idea es incorporar En los group-ups Es decir Cuando hago las reseñas del mes Incorporar aquellas frases Que más me gustan No sé si os gusta la idea También subir cosas por Instagram Al respecto No sé Quiero darle uso Al tema de las frases Así que bueno Este es mi propósito Apuntarlas Y ir contándoos Así que eso Voy a salir con mi lectura La verdad es que estoy en un punto En el que hay Mucho drama Mucho drama Y a mí ya me tiene Full enganchada Me encanta Que la estética Sea Finlandia A mí estos Libros ambientados En estos países Nórdicos Igual que el día Que dejo de nevar En Alaska Me encanta En plan Todo lo que sea frío Nieve y tal Me gusta más De la estética Me encanta Las interacciones Entre los protagonistas Son muy cutes Me encanta Las divisiones De capítulo Que vienen como Con unas notitas Que bueno Según vas leyendo el libro Vas entendiendo mejor Las notas Pero es que para mí Para mí Lo son todo El tonteo Entre ellos Me tiene el living Bueno Básicamente No me he pasado Todo el día Porque he estado Fuera de casa He avanzado un montón Porque me quedan Menos de 200 páginas Mi idea es acabarlo mañana Que me da tiempo Sobre la bordo Mañana todo tiempo Para leer Pero me hubiera gustado Incluir algún libro más Porque mañana Acabo el vlog Igual a largo Al sábado No lo sé Pero bueno ¿Qué me está pareciendo? Me está gustando muchísimo Estamos en un momento De mucho drama Y hay muchísima complejidad Ya están pasando Muchas cosas de romance Es bastante slow burn La historia Pero me encanta Como se va desmoviendo Todo el drama Alrededor de ellos Creo que ahora Va a ser un choque En realidad Y un punto de inflexión En el punto En el que estoy en la historia Me voy a dormir ya Pero antes quería comentaros Que estoy avanzando Un montón Estoy súper metida En la historia Me encanta La conexión Que hay entre los personajes Como se está desarrollando Todo Me tiene el living Pero algo que me encanta Son los personajes secundarios Sobre todo Nico Luca En fin Adoro Muchísimo la historia Tengo muchas ganas De continuar Pero me voy a ir a dormir Ya Porque estoy caos Básicamente Este libro Me está flipando En varios sentidos Lo primero es Que me encanta La pluma De Ima Es decir Me encanta La manera En la que transmite Las historias Desde un punto de vista Tan maduro Siempre lo digo Pero es que es algo Que tengo que recalcar Me encanta Que refleje Relaciones tan sanas En las que la comunicación Sea la base de todo Después Que haya aparición De otros personajes Que ya hemos visto En otras novelas Que se hable De la salud mental De los psicólogos Etcétera Me parece tan importante Y me gusta muchísimo La ambientación De Finlandia Me encanta Estoy enamorándome De la pareja Porque encima Creo que la pareja El romance Sobre todo Se está desarrollando Se está desarrollando lentamente Pero yo creo que es lo que La historia pide Y eso me encanta Porque siento que es más natural Que te la crees más Que conectas más Con los personajes Que sientes como poco a poco Con esos detalles pequeños Se van enamorando Y eso me está flipando Es verdad que ahora mismo Me encuentro en un punto De la historia De mucho drama Creo que Va a haber mucho drama Y no sé por qué siento Que no me espero Por dónde va a ir la historia No sé por dónde va a ir Porque creo que es una historia Metida en un ambiente Y una situación Muy compleja Y que ahora va a estallar todo Y no sé cómo va Y yo no sé cómo se va a solucionar Ni cómo va a pasar todo esto Así que os voy actualizando Y haciendo updates Pero mi idea es terminarlo Ya, hoy Porque mi idea era acabar hoy El vlog Pero creo que lo voy a alargar Hasta mañana En fin, me veré justo Para editar el vídeo Pero no pasa nada Todo por vosotros Este libro me está destrozando Emocionalmente ¿Qué? Estoy en completo shock Estoy en shock Y no puedo chillar Porque es tarde Pero estoy flipando No me esperaba este giro Te vi de drama Oye, y más rubiales Está intentando acabar Conmigo Este libro es tan bonito Ay, es que esta escena Es muy bonita Y ahora estoy triste Y estoy llorando De verdad Me torturó a mí Mis mal leídos estos libros Ay, me encanta Que haya una cita De Blade Runner Blade Runner Es una película Que os recomiendo muchísimo Es buenísima Y tiene una de las mejores citas Del planeta Todos esos momentos Se perdonan en el tiempo Como lágrimas en la lluvia Me encanta esa cita Y me parece tan bonito Que está en el libro Bueno, estoy en las últimas páginas Y me encanta que como Todo cobre sentido Al final Acabo de descubrir El significado Del nombre del libro Y estoy chillando Y son la una de la mañana No estoy bien Bueno, lo acabo de terminar Y yo me pregunto ahora mismo ¿El final quiere decir Que igual tenemos libro De nuestros personajes secundarios? Porque yo lo he comprado O sea, yo lo quiero leer Básicamente Me ha gustado muchísimo Mañana Y así eso En un ratito Que me encuentre libre Antes de cerrar este vídeo Os cuento Mi opinión final Al cien por cien Pero Ahora mismo Me quiero dormir Aunque yo creo que Todas las cosas importantes Que quería decir del libro Ya las he dicho A través de los updates Y Estoy pensando que igual Os meto un librito Muy cortito Que me quiero leer Que si me da tiempo A leerlo mañana Lo incluyo en el rey de un blog Opinión de todos los lugares Que mantuvimos en secreto Mi opinión final La verdad es que Me ha gustado mucho Inma nunca decepciona Creo que nos cuenta Una historia muy bonita Que bueno ya os lo conté Que es una chica Pues que está perdida Y decidir al pueblo De donde nació su madre Porque su madre falleció Hace unos años A encontrarse Y conocer más a su madre Y allí se encuentra Con una familia maravillosa Que son amigos de su madre Y conoce sobre todo a Conor Me encanta porque creo que Ambos personajes Tienen bastante carga emocional Bastante cosas que afrontar Me encanta la dinámica De la lista Que bueno No voy a decir nada más Pero es al principio Cuando lo dicen Me encanta que lo que Intenta reflejar Inma siempre En sus libros Sea en las relaciones sanas Pero ya no solo Las relaciones sanas Entre pareja Me refiero a entre un romance Sino también en familiares De amistades No sé Me encantan Todos los personajes secundarios Sobre todo Nora Toda la familia Luca, Nico Me encantan Me encanta cada capítulo Que salían También me gusta mucho Que por parte de los meditos Haya mucho humor Porque creo que Aligera bastante la lectura Que se recalque tanto Las relaciones sanas Pero también El tema del psicólogo La salud mental Etcétera Es clave en este libro Y pues como el romance Se va desarrollando lentamente Tan natural Que parece que los Que tú te estás enamorando Con ellos Y eso me encanta Las frases de Inma Cómo está escrito Cómo te engancha Cómo te atrapa No sé Me parece que es un libro Mil estrellas Sin lugar a dudas Me ha encantado Está cuarenta mil veces marcado Después los cameos De otros personajes Me encanta Y no puedo decir mucho más Simplemente que os lo recomiendo Que es una historia tan bonita Que te rompe el corazón En mil pedazos Pero pues te emocionas Después te ríes Y eso es lo que da Un buen libro Y eso es lo que me viene En el final Bueno ya os lo comenté Anoche que mi idea era Pues acabar ahí El reading blog Con esa lectura Pero básicamente He decidido alargarlo Porque me voy a leer One Day De Alessandra Animal Que son ciento y poco páginas Con letras súper grandes Y sé que me lo puedo leer hoy Y daros mi opinión final Así que por eso Lo he alargado un día más Son básicamente Ya sabéis que bajo el cielo Propo de Roma Mi casa Mi hogar Amo esa saga Pues Alessandra A lo largo del año pasado Saco como unos tomos En los que hay contenido inédito Capítulos extra Y hay dos tomos Yo tengo el primero Así que son literalmente Creo que cuatro historias Inéditas En plan Creo que son como capítulos extra Que nunca he llegado a incluir En las novelas Pero que las he querido Incluir aquí Así que Me lo voy a leer Hoy Y os iré comentando Voy a pasar todo el día afuera Pero yo sé que esto Me lo voy a poder leer Así que Lo más seguro Por la noche Es de mi opinión final Y cerramos este vlog Ya estoy en casa La verdad es que me he leído Casi todo el libro fuera Porque son 140 páginas La verdad Y no os he ido actualizando Por eso Pero bueno Me quedan 40 páginas Lo voy a acabar Y os cuento mi opinión Relato, relato Aunque no es imprescindible Para entender la saga Creo que para los que sois fans Este libro Os va a gustar un montón Bueno He terminado el libro Creo que Literalmente La saga Bajo el cielo Púrpura de Roma Es de mis sagas favoritas Y este libro Lo demuestra Nos cuenta relatos Como ya os dije Es verdad que No son O sea Son imprescindibles Me refiero Son momentos Cute Sobre todo Entre parejas De la saga Os voy a contar un poco Que parejas salen No creo que sea muy spoiler La verdad Un poquito pues Que nos cuentan Cada capítulo En primer lugar Nos habla de Kiara y Tiago A mi me encanta Esta pareja Ya sabéis que Hay una novela Que es el spin off Que ahí nos cuenta Pues como Se enamoran Como Todo el lío amoroso Que hay detrás De estos personajes Pero es verdad Que cuando yo leí El spin off Os lo dije Para mi es un libro Bastante incompleto Cuando conoces la saga Y hay una escena Que yo quería ver Desde la perspectiva De sus ojos Cosa que no vimos Desde la saga principal Y aquí la tenemos Y por otro lado Pues tenemos Nuevas relaciones Que es verdad Que no sabemos Muchas de ellas Como es el caso De Valeria y Jing O parejas Tipo Alex Y Daniela Que sabemos Que existen Pero no sabemos Mucho de su romance Y ambos A más parejas Pues nos cuentan Un poquito Sobre su relación Cómo se enamoraron Etcétera Por otro lado Tenemos más escenas De Cristiano Y Katia En sus momentos Más románticos posibles Que yo los amo Así que siempre Que nos dan un capítulo De ellos Lo voy a agradecer Y lo mismo Con Sara y Enrico Aunque también son Protagonistas de la saga principal Pues aquí nos cuentan Un momento importante De sus vidas Así que sí Recomiendo este libro Creo que si amáis la saga Os va a encantar Pero es verdad Que tampoco os aporta Nada nuevo Solamente Os saca una sorpresa Y os hace feliz Y obviamente Me quiero leer el segundo tomo Que también serán más relatos Así que eso Básicamente Esa es mi opinión Os lo recomiendo mucho Si amáis la saga Hasta aquí el vídeo de hoy Sé que ha sido un poco caos Este Reading Blog Porque Al final siento Que Hay días En los que os he contado Mucho Y otros en los que Prácticamente no os he contado nada Porque la verdad Es que he tenido Como una rutina Muy rara de lectura Así que prometo Que el próximo Reading Blog Va a tener una rutina clara Me refiero Os lo haré Cuando no esté en vacaciones Y así os puedo enseñar Mi rutina de lectura real E iré enseñándoos más libros Pero bueno Sí Tengo intención de grabarlos Más Reading Blog Porque me encanta A vosotros os gusta Así que os traeré más Dejarme en comentarios Que libros queréis ver En Reading Blog Y bueno Es aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado La verdad es que Voy a volver a editar este vídeo Ya para que lo tengáis mañana Así que sí Un poco todo justo Pero bueno Es que ya sean estos libros Así que Dale like Suscribíos Y activad la campanita Para no perderos nada Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós